Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo ver los enlaces que has visitado en Instagram, comencemos No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo Allí se encuentra mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video La red social Instagram nunca deja de sorprendernos con la gran cantidad de funcionalidades que nos brinda Entre ellas podemos encontrar la posibilidad de acceder al historial de las acciones que hayamos realizado dentro de la plataforma En esta ocasión nos dedicaremos a enseñarte cómo ver los enlaces que has visitado, una funcionalidad que quizás desconocías Para comenzar, abriremos la aplicación de Instagram e iniciaremos sesión con nuestro usuario y contraseña Una vez que nos encontremos en la página de inicio, seleccionaremos el icono de nuestro perfil ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla Cuando cargue nuestro perfil, podremos observar el icono de menú representado por tres líneas horizontales en la parte superior derecha de la pantalla Pulsaremos sobre él y se desplegarán diversas opciones A continuación, iremos a la opción titulada tu actividad En esta sección se nos presentarán opciones muy interesantes Como la posibilidad de revisar el historial de nuestra cuenta Nuestras interacciones, las búsquedas recientes y los enlaces que hayamos visitado Que es lo que nos atañe en este tutorial Entonces, seleccionamos esta opción e inmediatamente podremos observar el historial de enlaces a los que hayamos accedido Por el momento, yo no he abierto ningún enlace en Instagram Pero si tú lo has hecho, aquí podrás visualizarlos Si por alguna razón no puedes visualizar el historial de enlaces que has visitado Quizás deberías actualizar la aplicación y borrar el caché Y esto ha sido todo En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios Y no está de más decir que si te ha gustado el video Puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo ¡Hasta luego!